¿Quieres saber cómo perder peso sin pasar hambre y sin hacer dieta? No te pierdas el episodio de hoy. Hola, me llamo Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y llevo los últimos 35 años ayudando a personas como tú a perder peso sin hacer dieta y sin hacer ejercicio, aunque lo hayas probado todo y nada te haya funcionado. ¿Y cómo lo hago? Pues con un método personal que no puedo decir que me lo haya inventado yo, pero sí te puedo decir que he tomado prestado lo que estaba funcionando en Asia, en China, en Japón, en India, en Tiber, en India y en Corea, en todos los países asiáticos en los que he estado estudiando y lo he traducido al lenguaje moderno y a las necesidades del hombre moderno. Y en el episodio de hoy vas a ver un testimonio de una de las alumnas que está dentro del programa, al final de las dietas. Verás lo bien que le ha ido, verás los kilos que ha perdido sin hacer dieta, sin pasar hambre, sin dejar de comer lo que te gusta y a propósito, si te gusta lo que ves, lo que vas a ver ahora y lo que vas a escuchar es un cachito de las clases que hacemos cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros, los datos, la información de contacto, la información de contacto la tienes en el cuadradito de la descripción de este episodio. Nos contactas, nos envías un email, un whatsapp o nos llamas por teléfono y nos dices que quieres participar en estas clases en directo. Estamos cada semana 3 horas en directo y durante esas 3 horas tienes la oportunidad de tenerme a mí como tu terapeuta personal, de hacerme las preguntas que quieras, que desees. Y además lo bonito de estas clases es que hacemos un diagnóstico especializado, personalizado, customizado, hasta la quinta enésima porque vamos a 5 niveles de profundidad de personalización. Y lo bonito de este sistema es que el sistema se adapta a ti, a 5 niveles, y tú no tienes que adaptarte al sistema, por eso funciona tan bien. Entonces sí, te gustaría que descubramos por qué no puedes perder peso, qué es lo que no está funcionando, dónde estás encallado, si es tu cortisol, si es tu leptina, si es tu tiroides, si quizás es tu mente, si son tus hábitos, qué es lo que pasa, y quieres que hagamos un estudio personalizado. Yo te haré un estudio personalizado a ti. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros y decir que quieres formar parte de las clases semanales. Bien, sin más dilación, vamos a ver la clase de hoy y el testimonio de Tere. Verás qué bonito y seguramente que después de escuchar a Tere vas a querer apuntarte también a estas clases semanales. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Te hablo Joaquín Lamería. Vamos a por la clase de hoy. Mi pregunta es la misma que de Carlos, que he llegado a las ocho semanas, pero a diferencia de él, todos los cuadernos de trabajo los tengo yo, no los he enviado. Y otra cosa es que estas dos últimas semanas, fatal, no he hecho nada de lo que tenía que haber hecho. Entonces llegué a la última clase y te pregunto, porque allí lo explicas bien, empezar de nuevo ya y ahora ya tengo otro tipo de, ahora me han arreglado un ordenador para mí y podré enviarte los cuadernos de trabajo cada día y de diferente manera. Mira, es que mi objetivo era perder peso, porque peso muchísimo, he llegado a 99,6 kilos, ahora peso 94, que los he perdido casi sin hacer, solo que lo justo, respirando y nada de las dietas, es que no me aclaro comiendo. Vale, espera un momentito, haciéndolo así medio mal, porque intuyo que no lo has hecho del todo bien, ¿cuántos kilos dices que has bajado ya con el sistema? Cinco. Muy bien, muy bien, pues tan mal no lo has hecho. Si has bajado cinco kilos, algo estarás haciendo bien. No, está bien. Está muy bien, está muy bien. Las respiraciones me han ayudado mucho, pero mi pregunta es, yo creo que yo no estoy en la meseta, yo creo que estoy bajando, lo que pasa es que me he parado, me he parado yo, porque es que aquí solo no se trata de perder peso, se trata del subconsciente tenerlo alineado, porque eso también me ha ayudado mucho y llevaba unos días que estaba, de verdad que me está cambiando todo, muchísimo, y ya casi que me daba igual perder peso, ponerme vaqueros que no. Ah, espera, que eso es otro beneficio. Ya hemos detectado dos beneficios muy positivos, dos cosas que has hecho muy bien. Una es que respirando, respirando, aunque lo demás no lo hayas hecho del todo bien, has bajado cinco kilos. Y luego, en el campo espiritual, en el campo anímico, que intuyo que por ahí ha habido cambios positivos también, cuéntame, cuéntame, ¿qué has notado? ¿Qué has notado? Cuéntame. Pues, ahora, antes me he enfadado por todo, ahora me enfado por cosas que me puedo enfadar y no me las callo. Estoy creando muchos enemigos. Los justos, los justos. No, no, pero que es que... Lo que entiendo es que ahora eliges las batallas, no te peleas a la primera de cambio. Y tampoco soy la almohada de las lágrimas de todo el mundo. Vale, muy bien. Y yo también lloro y me gusta que... Que te ayuden a estar por bien. No, me gusta llorar sola porque tengo que... los problemas se tienen que solucionar por uno mismo. Eso es lo que me he enseñado. Y oír tus vídeos de los cuadernos, ha habido muchos que me daban un subidón porque es que yo hacía taekwondo también, cuando tú estabas también. Ah, qué bueno. Y luego hice monitor de aeróbica y luego tuve... y ya todo se cambió. Y a partir de la menopausia, pues, he aumentado, pero los kilos, pero casi que corriendo, no comiendo. Corriendo, no comiendo. Y todo esto, bueno, arreglo de la pandemia y todo, pues, ni salía a caminar, ni a hacer nada. Y me dolía la rodilla, que la tengo rota, la espalda y todo, pero es que eso, todo se me ha ido. Todo el dolor. Muy bien. O sea, has perdido 5 kilos y encima han desaparecido un montón de dolores que tenías, ¿correcto? Es que no podía dormir del dolor de espalda del nervio ciático y se fue a la segunda semana. Se fue el dolor ciático y ya duermes bien. Sí. Y se me olvida hacer las respiraciones también porque estoy tan bien que... Ah, claro, claro. Divina de la muerte, ¿para qué hacer los ejercicios? No, no, pero... Y tengo el túnel carpiano en las dos manos, que me dolían muchísimo. Cuando me despertaba se me dormían las manos. Solo los tres dedos estos, que son los que implica el túnel. Y ahora me están llamando porque me quieren operar y ahora ya no me duele. Ok, muy bien. A lo mejor no hace falta operarse. Y el podólogo me ha dicho que si pierdo más peso y sigo como voy, dice, no te operes porque te van a cortar un tendón y todos los tendones hacen falta. Si se puede evitar, toda cirugía hay que evitarla, si se puede. Entonces, si tu cuerpo ya está respondiendo suficientemente bien, démosle una oportunidad antes de acelerarse y precipitarse al quirófano. Claro que sí. Vale, y otra cosa es que yo sobrehacerlo mal, porque es de verdad, me daba... Si lo llego a hacer bien, bueno, soy la reina del mundo. Me lo hubiera comido todo, de verdad. Y otra cosa es que me gustaría, lo he visto en... La primera pregunta es si vuelvo a empezar de cero y hacerlo todo como toca. Y aparte, no pararme en una meseta. No, te he entendido. Y la otra pregunta es que me gustaría saber chikun o pilates. Ay, pilates no, tai chi. ¿Cómo podría...? Porque, claro, aquí no se puede salir de casa, de momento. Pues mira, te respondo a las dos cositas. Sí, ya está. Muy bien, perfecto. Me ha encantado tu testimonio. Primero, que sepas, Tere, que has hecho muchas cosas bien. Se te han ido los dolores, duermes bien, has perdido cinco kilos. O sea, olvídate... Enfócate en el vaso medio lleno, no en el vaso medio vacío. Has hecho muchas cosas bien. Y ahí tienes los resultados. Los resultados hablan por sí mismo. La prueba del algodón... El algodón no engaña, ¿no? Decía el anuncio aquel. Ahí tienes la prueba del algodón. Lo has hecho bien, amiga. Lo has hecho bien y lo podrías hacer mejor. Claro, siempre se puede hacer mejor. Pero lo has hecho bien y has tenido resultados muy potentes. No todo el mundo que hace este sistema puede decir que ya no le duele nada, que duerme mejor, que va a evitar no sé cuántas cirugías. Son resultados espectaculares, amiga mía. Enfócate en ello. Enfócate en los grandes resultados espectaculares que has tenido. ¿Por qué? ¿Que se puede hacer mejor? Claro que se puede hacer mejor. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Siempre puedes echarle más azúcar al pastel y te saldrá más dulce. Pero enfócate en lo que has hecho bien. Que me dices, Joaquín, es que yo tengo mi puntito perfeccionista y quiero volver a empezar de cero y quiero hacerlo mejor aún. Adelante. Empieza de cero todas las veces que quieras. No pasa absolutamente nada. Es muy distinto lo que hablábamos antes con Carlos que tu caso. Muy distinto. Carlos hemos supuesto, esto es como en la mili, ¿no? Se supone el valor al soldado. Hemos supuesto que Carlos lo ha hecho todo bien y que sus resultados han sido modestos. Entonces, la respuesta para Carlos es tranquilo, Carlos. Lo has hecho bien. Entonces, continúa más de lo mismo y deja que tu cuerpo vaya beneficiándose de todo aquello que has sembrado. Es el momento de cosechar. Es otra conversación muy distinta de la tuya, Tere. Tú sabes, porque lo sabes, que lo hubieses podido hacer un poquito más estricto, que lo hubieses podido ser un poco más impecable. No pasa nada. Si te apetece y te sale de dentro decir, voy a hacerlo otra vez, pero esta vez lo voy a hacer mejor porque yo soy así y me lo merezco y quiero quedarme más ancha y más tranquila. Bueno, empezar de cero. No pasa absolutamente nada. Pero es otra conversación. Es una conversación completamente distinta. Y antes de empezar de cero otra vez, yo te pediré o te sugeriré o te voy a... Ahí lo dejo. Tú, si quieres, cógelo. Que lo has hecho muy bien ya, Tere. Lo has hecho súper bien. Y te lo digo en serio, que yo llevo muchos años haciendo esto. Los resultados que me estás comentando son resultados de chica póster. O sea, son resultados dramáticos. Son resultados de no me duele la espalda, me ahorro una operación, a lo mejor me tengo que operar, duermo bien de noche, cinco kilos... Todo eso es bastante espectacular. O sea, que date más crédito del que te das. Y antes de empezar, reconoce todo lo bueno que has hecho y todo lo positivo que has hecho porque el universo funciona de esta manera. Si te enfocas en lo positivo, el universo te va a dar más cosas positivas y las va a multiplicar. Pero si te enfocas en lo negativo, si te enfocas en lo que no has hecho bien, si te enfocas en lo que estás fallando, entonces te vas a enfocar en eso cuando vuelvas a empezar y no queremos que te enfoques en eso. Queremos que cuando vuelves a empezar te enfoques en lo positivo y que construyas... De las derrotas se aprende, pero no se construye sobre la derrota. Se construye sobre los éxitos pasados. Entonces tus cimientos tienen que ser éxitos obtenidos. Y a partir de ese éxito sólido, construyes. Nunca construimos sobre cimientos de la derrota. De la derrota se aprende. Se aprenden lecciones muy interesantes. Pero no se puede usar eso como cimiento. Entonces cimientate, asiéntate bien, ánclate bien en las victorias que has tenido y si lo decides, vuelve a empezar de nuevo y más impecable. Claro que sí, más impecable. Pero enfocándote en lo positivo, no te enfoques en lo negativo. Que verás que te va mucho mejor de lo que ya te ha ido. Vamos con Silvia. Claro que sí, Tere está ahí celebrándolo. Claro que sí, Tere. Y además date la palmadita y ponte las medallitas, que te mereces las medallitas. Has hecho un trabajón tremendo y celébralo. Date un premio, mujer. Date un homenaje, que te lo mereces. Por un trabajo bien hecho. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguía a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos del vídeo. Pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien. Pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más. Vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal. Y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones. Por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana. Y para que no te lo pierdas. Para que no te pierdas cuando estemos en directo. Si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo. Y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar. Cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio. Dos cosas. Primero, compártelo tú directamente. Compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo. Así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está. No hace falta que te compres ningún libro mío. Este es gratis, no te lo compras tú. O que te compres ningún curso. Simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota. Dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación. No cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza. Y contra más gente le llegue, pues mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está. No te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana. Y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Almería. Es un gustazo. El chiste de contigo, te quiero un montón. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!